El Escreeper El Escreeper El Escreeper El Escreeper El Escreeper El Escreeper Bueno, estamos aquí en el Escreeper de Skatown, y le queremos dar gracias a René que en verdad, a pesar de la lluvia y eso estamos aquí un poquillo grabando los lasties para el mundo de RATS y tenemos la oportunidad de tener un Escreeper bajo techo, para poder grabar gracias a René mano, estamos aquí con los dos Kenepas, que se retiraron del de Ponce para acá, desde lejos, a grabar esto, o sea, estamos apoyando la escena, queremos que todos como que se compeen y vean que hay cosas, que estamos aquí en Puerto Rico y podemos hacer más y nada, gracias, gracias a dos Kenepas, el corillo que vino, dijo presente y no se los pierdan, vean a los Mundo de RATS TV a las 8 y media en Mega TV Chiquéatelo, los Kenepas TV busque IPR.com.rrat.tv Chiquéalo Chiquéalo Chcę Ch Matrix Chicanos Chote timeframe Chame Chame Ch listings Chame 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!